México pretende dejar de comprar tecnología del extranjero y por ello ya opera desde Zacatecas, el primer laboratorio satelital dependiente de la Agencia Espacial Mexicana. Siempre dependemos de la tecnología extranjera, entonces la idea de este centro es paulatinamente ir eliminando la dependencia tecnológica que tiene el país con respecto a la tecnología en materia satelital. El Centro de Investigaciones brinda mantenimiento a equipos operativos en telecomunicaciones y realiza las primeras pruebas en nuevos aparatos satelitales de diseño 100% mexicano. El laboratorio tiene la capacidad para hacerlo porque cuenta con equipos para lo que es mantenimiento y no solo mantenimiento sino también diseño de equipos de telecomunicación. El laboratorio satelital es también punto de encuentro de especialistas latinoamericanos que comparten experiencias de investigación. La colaboración internacional siempre es muy importante porque a veces, a ver cómo decirte, uno se complementa. Oportunidad de crecimiento y desarrollo para los estudiantes de la región brinda el Centro de Investigaciones. Los alumnos de posgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas son capacitados para integrarse a laboratorio satelital. Los estudiantes ya no tendrán necesidad, los que tengan vocación en este rubro de las telecomunicaciones ya no tendrían que trasladarse a otras instituciones, sino en su misma ciudad pueden prepararse y salir capacitados. La primera inversión en infraestructura fue superior a los 10 millones de pesos, auspiciada en conjunto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el estado de Zacatecas, línea informativa Omar Hernández.